Eso sí, estos, quiero pillármelos, los extraordinarios, tienen que ser buenísimos. Ah, ya tengo aquí esta cosa, a ver. Qué bueno. La ballestita esta. La voy a poner por aquí. Y esto es como las armas de asedio de Age of Empires 2, que iban solas, sin tripulación, sin nadie que las llevara. Y bueno, esto es a talar. Ya habéis hecho suficiente el tonto. Bueno, ya tengo un edificio de cada tipo. Guau, guau, esto pinta, esto pinta bien. Los otros están tardando muchísimo en venir. No sé qué coño estarán haciendo. Me están dando miedo. Yo creo que en cualquier momento recojo a todos mis hombres y hago un ataque a la desesperada. Pero debería tener armas de asedio. Tengo muy poco ahora. A ver qué tengo. Necesito más infantería. Más infantería. A ver, metal. Es que me falta metal ahí. Roca. La roca, mira. La roca ahora me sobra un poco, bastante. Así que... Ponte a recoger mejor metal. Y a ver qué me puedo pillar. Me voy a pillar... Ahora el otro. El onagro, este. La balista. Esto. Ah, me falta madera. Madre de Dios. Eso era. Era 300 de madera, no 300 de roca. No sé si hacerme otro castillo aquí para proteger la zona. A ver los extraordinarios. A ver si puedo hacer alguno. 50 de alimento, 80 de metal. 50 de alimento, 80 de metal. Me falta muchísimo metal. Me sobra alimento. Entonces voy a coger a esta gente. Ya tengo alimento de sobra. Puedes dejarlo aquí. Y vete a por el metal. A ver... Eso es. A esa zona de ahí. A ver si me da para un... Ejército aceptable. Con el que puedo hacer algo. O sea, tengo miedo porque no sé hasta qué punto se habrán expandido los otros. A lo mejor voy ahí al norte y me encuentro la de Dios. Ahí voy a Scorpio. Me faltan tropas. Muchísimas. A ver... Bueno. Me voy a empezar ya a hacer aquí unos cuantos extraordinarios. Me da para dos. Es que es lamentable. Menuda economía más depauperada tengo. Y a ver qué pinta tienen. Creo que son de los que llevan plumas en la cabeza. A ver... ¡Ay sí, qué guapo! Claro, algunos puede que no reconozcáis este estilo de romano. Pero es que estos de los romanos de una época más pronta, ¿no? No llevan esa armadura como de placas. Que usualmente se conoce de películas como Gladiator. Esa armadura se llamaba Segmentata. Bueno, del latín de segmentos. Y era una armadura más tardía. No sé si es del siglo III y tal. Pero esto es cerca del año cero, creo recordar. O incluso algo antes o ligeramente después. O sea, este es el periodo pronto de Roma. De hecho, los del foro de este juego, de Will Fire Games, del 0AD, estuvieron discutiendo si incluir una Roma tardía para incluir a esos soldados que tan recordados son. La verdad es que mola el mazo con la armadura. Esa Segmentata es increíble. Pero no, esto es de antes. Bueno, y aquí estos ya han acabado aquí con la granja y necesitan una nueva. Pues voy a aprovechar y la voy a construir más cerca de ese sitio. A ver. Ahí mismo. Y que se pongan a currar. Y a ver. No estaba construyendo yo. Ah, no. Me lo gasté en eso. Vale. A ver si puedo hablar con esto. Bien, bien, bien. Me voy a pillar un... Una balista. Una balista. Bueno, pues ya tengo dos de infantería de élite. Lo que debería ser curioso es enfrentar a estos espadachines romanos de élite con los espartanos. Que tienen unas unidades buenas, buenas, buenas. Pero uff, todavía me quedan muuuuuchas tropas por sacar de aquí. Si quiero conquistar algo, vamos. Vaya hora llamada de teléfono. Que le jodan. Jala. Le estoy haciendo un gameplay, coño. Bueno, me gusta cómo marcha esto. La verdad es que... En un uno para uno el lag es ligeramente pasable. Entonces me importa mucho. ¿Esto es a dónde coño van? Ah, a cortar madera. Vale. ¡Uff! Pedazo de catapulta, chaval. Pedazo de catapulta. Qué bestialidad. Joder. Menudo bloque de madera, chaval. La hostia. Uff. Uff. Espero que meta buenos pepinos. Porque lo voy a necesitar. No me extraña que costara 300 de madera. A la madre de Dios. Si es más caro que este edificio de al lado. Bueno, ya tengo dos de infantería de élite. Voy a irlos reuniendo en la parte del norte. Esta parte de aquí. Para sacarlos de en medio que están estorbando. Ah, ¿y esto? ¿Dónde, coño? Si hay uno detrás. De puta madre. Pues lo pongo por aquí también. Y a ver. Voy a comprobar. Esto es infantería de élite. Exacto. Y la infantería de élite no puede trabajar. Ese es el precio que pagas por tenerla. O sea, es mejor combatiendo, pero no puede trabajar. Obviamente. La catapulta tampoco. A ver. ¿Qué más? Bueno, estos están aquí trabajando bien. Parece que va todo como planeado. Pero nada, nada. Necesito más tropas. Ah, bueno. Ya tengo más metal. Voy a ver si puedo pillar de estos. Oh, oh. Sí, oh, sí, sí. Oh, seis. Me ha dado para seis. El metal que tenía. Y bueno, ya me sobra la piedra. O sea, es que no la quiero para nada. O sea, venga. Pásate al metal. O sea, deja la piedra que tengas. Y pásate al metal. Aunque ahora que lo pienso. Puedo cambiar piedra por metal. ¿Qué coño? Así que voy a ir comprando. Voy a coger la piedra. Y voy a cambiar por metal. Uno, dos, tres. A ver con eso cuánto me da. Guau, 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 guau. Me voy a hacer Extraordinarius hasta el horizonte, macho. Y de población tengo 34 de 65. El oponente probablemente tenga 100 por lo menos. Yo creo. Pero va a tener mucho aldeano. Así que... Y además tropas que no van a ser de élite. Así que quizás esto me salve. Ahí tenemos los Extraordinarius. Que poco a poco se van haciendo. Y bueno, estos... Oh, han acabado con el metal. Qué putada. Bueno, que se vayan a hacer un poco de... Bueno, tal en árboles. Mientras tanto. Y luego, total, les voy a enviar a la guerra. Así que me va a dar igual. O sea, voy a hacer un intento. No voy a jugarme toda la partida entera. Porque a saber cuánto tiempo me puedo tirar, ¿no? O sea, no he hecho la prueba. Pero voy a lanzar un ataque masivo. Todo lo grande que pueda. Si no, me atacan a mí antes. Y a ver qué tal sale. O sea, ya vemos cómo estoy pillando unidades de élite. Os digo. Estos van a hacer muchísima, muchísima pupa. Se los van a follar. Pero vamos, como no tengan unidades de élite, se lo van a follar. Van a pasar como Pedro por su casa. Y eso que ya la infantería de línea con espadas de los romanos es buena. Ya tengo todos los edificios y tal. Quizás un héroe. Nah, pero los héroes son una pollada. O sea, realmente, ¿qué más da tener un héroe en medio que no? O sea, luchará mejor y tal, pero no sé. 500 de vida. Bueno, quizás estipio africano. Claro, coño. Estipio africano es el que vencía a los cartaginenses. Pues coño, me lo voy a pillar. Como unidad simbólica para follármelos. Ah, pero me falta metal. Venga, voy a cambiar aquí un poco. Uno, dos y tres. Venga, ahí estamos. Y me voy a pillar a estipio africano. Toma. Vamos. Vamos. Va a ser como una reconstrucción de cómo se venció a los cartagineses. Y a ver. Estos están ahí talando la maderita. A ver si esto me puede dar más tropas. A ver cuántas. Quizás algo contra caballería. No sé. No tenía mucha caballería. Anteinfantería entonces. Normal. Ay, el metal, macho. Qué daño me hace el metal. A ver. Ah, pero estos piden comida y madera solo. Los triarius. Entonces me vienen de puta madre. Son de hecho ligeramente más baratos. O sea, los dos, tanto espadachines como triarus, piden 50 de alimento. Pero los espadachines piden 60 de metal. Y los triarus, 50 de madera. Pues voy a hacer triarus. Pero vamos, a saco. Toma, toma ahí. Toma ahí. Vamos. On fire. Así que voy a tener unidades contra infantería. Unidades contra caballería. Unidades de asedio. Y voy a llevar también algunos jabalineros por si acaso. O sea, no van a poder escapar. Vamos. ¿Y este qué hace aquí? Vago de mierda. Haz algo. Por lo menos reúnete con los que van a la guerra. A ver. Esto va pintando bien. Voy teniendo madera y toda la pesca. Y cada vez más unidades. Y esto es todavía... Oh, es tipo africano. Ahí está de camino. Voy a colocar estas unidades. Eso sí. Que las tengo desordenadas. Y no es bonito. Y todavía es un ejército pequeño. O sea, lo que me ha costado pillarlo y es pequeño. Ahí está. Venga más lanceros. Aquí que vengan. Ni el estipio africano este. Que me han dicho que contra Cartago es bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen de este tío? Ah, no. No me dice nada. Lo que me gustaría es un punto de información para poder ver sobre esta tropa. Justo al instante. A lo mejor lo hay y no me he enterado. A ver qué pinta tiene este tío. Ah. Vale. Tiene pinta de ser el típico general romano. Con escudo redondo. Vale. Pues que encabece la marcha. Y hay más lanceros todavía. Bueno, bueno. Como me estoy armando. Madre de Dios. Quizás investigar algo no me vendría mal. Regio Cohors. Elite Units wield the best weapons. Vale. O sea, esto da que a la infantería de elite le da más dos de ataque. Y me cuesta 150 de metal que no tengo. Así que nada. Hasta luego. Y esto Infantry Spears. Vale. No tengo tampoco metal. O sea, todas las investigaciones de este tipo te piden metal y no tengo metal. Así que hasta luego. Nada. Y ahí ya se han cargado unos últimos árboles. No sé si me queda algo más por contratar. Bueno, sí. A lo mejor me hago más de... A ver. La balista. Que costaba 300 de madera y 100. Pues me va a pillar otra. Va a ser muy caro. Pero a lo mejor así me ayuda a cargarme edificios más rápido. Y lo que me quede, pues más lanceros. Que son dos lanceros. Pues ahí está. Ahí ya voy creando mi ejército. No sé qué coño estará haciendo el otro en el norte. Pero se le ve entretenido porque no viene. A lo mejor me he equivocado. Ya hay más facciones en esta partida. Pero vamos. Creo que solo está el contrario. Estos aquí talando madera como posesos. No voy a dejar esto vacío. Todos estos que están trabajando ahora mismo se van a ir conmigo a la batalla. A ver si queda alguno por aquí rezagado. Efectivamente. Dos. Pues ahí os vais todos. Y a ver qué más. Un poco más. Me queda a mí por hacer ya. Que se construya... Ahí está. Perfecto. Me da para un espadachín más. No. No. No me da. Bueno, si vendo la madera por metal sí que me da. A ver. Madera por metal. Y me da 130 de metal. Eso me da para dos espadachines más. Así que... Ahí voy. Me podría haber dado para un Extraordinarius. Pero a lo mejor son mejores... Dos espadachines normales. Que uno delite. Bueno, bueno, bueno. Esto pinta bien. Esto pinta bien. Ya va siendo una unidad respetable. Sobre todo sabiendo lo buenos que son los romanos. Eso sí. Luego a lo mejor me encuentro ahí castillos, torres, muros... Cien aldeanos y... Cincuenta de caballería y me pegan ahí un palizón. Pero no sé. Yo voy a atacar para cerrar este gameplay con una batalla buena, buena, buena. Bueno, esto ya... O ya llegas al típico punto en el que dices... Venga, contrato algo más o no. Me quedan dos de tropas. Bueno, voy a pillarme cuatro lanceros más. Y ya está. Ya está. Que además así llego al límite de población. Y listo. Cuatro lanceros. Me van a venir muy bien. De hecho, para pillármelos más rápido... Voy a coger de aquí... Ah, no. No puedo. Bueno, pues de aquí mismo. Venga. Espero un ratillo. Hostia, que es una fuerza increíble. Porque es que además es de piedra, papel y tijera. O sea, da igual lo que me encuentre. Me lo voy a cargar. Debería. Y estos que son... A ver, los... Ah, son todos trabajadores hombres. Pues nada. Todos dejáis lo que estáis haciendo. Y os vais arriba. Esto va a ser la leche. Y a ver, estos de aquí. A ver con qué me encuentro. Pues los tíos. O va a ir para allá. Me quedaban más por aquí. Estos. Es que solo me queda una mujer del ataque que hubo antes. Bueno, pues parece que la cosa ya está lista. Y me voy a dirigir con todo este ejército al norte. A ver la pedazo de marcha liderada por... Es tipio africano. Africano. Vamos a ello. Ya me estoy moviendo las tropas. Realmente no son muchas. Pero bueno, espero que hagan bien su trabajo. Muchas de ellas son de élite. Algunas de ellas tienen incluso experiencia en combate. Entonces, eso será supuestamente una ventaja. Espero no encontrármelos en todo el medio. Y que me desgasten por el camino. Y ahí van. Qué buena la tropa ahí. Con las catapultas detrás. Las balistas. Y la única que se queda aquí es una mujer talando un puto árbol ella sola. Bueno, ha costado, pero tengo una fuerza respetable. A ver con qué me encuentro. Estos estaban por aquí. Seguro que ahora, por lo menos, estarán por esta zona de aquí. Ya en el límite de los árboles. Seguro que los habrán talado y todo. Vamos, no me esperaría menos de ellos. A ver qué tal. Ya tengo ganas de que lleguen, pero están tardando lo suyo. Como el mapa es grande. Y me viendes aquí todavía en la ciudad vacía. Sin nadie trabajando. Bueno, hay un pollo por ahí. Una gallina. Coño, ¿es mi imaginación? O aparecen gallinas de vez en cuando alrededor de la ciudadela. O es eso, o se me han olvidado dos gallinas aquí en la parte del sur. Bueno, se van acercando. Parece que las catapultas tardan algo más. Van un poco rezagadas. Y bueno, ya estoy a muy poco. A muy poco. La verdad es que da un poco de lástima ver esto con lag, pero... A ver si lo arreglan. Y se puede jugar bien esto. La de horas que le echaría, vamos. Vamos, vamos. Todos ahí avanzando. Un minuto para llegar. Yo creo. Además, tenían construida una torre. Con lo cual, vamos. Seguro que me veo con alguna defensa que otra por ahí. Jodida de destruir. Con las balistas no creo que tarde mucho, pero... A saber. Venga, coño. Que me aburro. A ver, por aquí. Nada, todo sigue igual. No me atacan por la izquierda, ni por el frente, ni por la derecha. ¿Qué coño estará haciendo cartado? Aquí podemos ver, aquí en la parte de arriba, que pone alfa 10, alfa X, Yelum. De mayo del 13, 13 de mayo del 2012. O sea, de hecho, yo creo que estarán a punto de sacar otra versión. Pero vamos, cantadísimo yo creo. ¿Y estos qué hacen aquí? Venga, avanzad un poco más. No paréis, no paréis. Venga, 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 venga. Si los tenéis ya ahí, joder. Eso es. Poneos ya en formación buena. Voy del Paraguay. Vamos, coño. Ya estoy llegando. Voy a moler a espadazos esa torre. Y a ver cómo se comportan estas máquinas de asedio. Que eso sí, son torpes para pasar por donde van. Vamos ahí. Voy a poner por la derecha a los soldados. Ahora debería empezar a verlos. ¿Coño? Pues no han llegado hasta aquí. ¿Qué coño habrán hecho? La roca sigue intacta. Joder, a ver si no van a estar. Ah, ahí están. Ahí están picando la piedra. Sí, señor. O sea, siguen aquí. Bueno, 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 bueno. Pues como sigan igual que antes, menuda paliza que les voy a dar. Ah, ahí sale un soldado. Ahí va, ahí va a por madera. No me está haciendo ni puto caso. A ver cómo se me da la destrucción de esa torre. Bueno, pues a por ellos. Vamos a por ellos ya. Esto es a por la casa de aquí. Venga, vamos. Uh, piedrolo, piedrolo. No me jodas que ha fallado la puta catapulta. Bueno, 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 bueno. Esto ya parece que está siendo controlado por el Menda. Me los estoy follando. Espero que no salgan ahora ejércitos de la nada. Ahora fijo que aparecen 50 soldados del norte. Uy, la torre. Uy, la torre que poco va a durar. Y la casa esta también. Bueno. Venga, cada uno que haga lo que quiera. Este está subiendo de nivel por cargarse un edificio. Coño, no sabía que eso era posible. Alá, 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 alá. Joder. A lo mejor se han gastado toda la pasta en fabricar barcos. Voy a mover esto un poco más adelante. Ah, ahora no sé por qué me va más fluido. Coño. Y esto me da como a cámara rápida. ¿Qué cojones? Ja, qué guapo. No sé. No sé si he tocado algo o qué coño. Pero esto a cámara rápida. Ja, ja, qué bueno. Y va más fluido. No lo comprendo. Vamos, 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 vamos. Va, 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 va. Bueno, 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 bueno. Que me pierdo, que me pierdo. Venga, ahí vamos. A por la torre. Ahora parece como... A ver, no. Sigue yendo rápido. A ver si hay algún puerto por algún lado. No. No hay ningún puto puerto. ¿Y qué coño ha pasado aquí? Qué raro. Lo que no sé es por qué ahora me está yendo más rápido. O sea, no solo más fluido, sino más rápido. No lo sé. No lo comprendo. Esto es demasiado fácil. Se han tenido que ir a otro lugar. Ya ha ganado. No me jodas. ¿Y qué coño han hecho todo este puto tiempo? A ver. No sé si tendrán más por otro lado. Antes me vinieron por la parte de la izquierda. Por esta zona de aquí. Y me atacaron por ahí. Yo pensaría que tenían otros asentamientos o no sé qué. Pero, o sea, al final no me atacaron con ciertos ejércitos. Pero han desaparecido. No sé qué coño habrán hecho. Pero bueno. El caso es que he ganado. Un poco raro al final. No sé por qué coño se ha acelerado de repente. No sé si he tocado algo. Pero bueno. Al final. Yo he construido. He reclutado. 98 unidades. El enemigo 144. Yo he perdido 158. Y el enemigo 153. Hemos matado el número contrario. He construido 13 edificios. El enemigo 21. He perdido 0. Y el otro 17. Y este ha sido el final de la batalla. Así que nada. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que esto no es nada más que la décima alfa de este juego. O sea, es un juego todavía en desarrollo. Y bueno. Pues nada. No sé si haré más gameplays de esto. Bueno. Por lo menos espero que os haya gustado. Así que ya sabéis. Me tenéis en Mayorcete Gaming. En las páginas de Twenty y Facebook. Y también en Twitter. Con el nombre. Arroba Mayorcete. Así que nada. Hasta otra.